Amigos, ya está listo un nuevo capítulo de Game Beat Now. En él hay mucha información súper relevante, como por ejemplo, la posible llegada de más juegos de Rare al servicio Switch Online, en especial el mítico Perfect Dark de Nintendo 64. También está todo sobre el nuevo personaje de Smash, el nuevo proyecto que Bluepoint Games estaría desarrollando alrededor de Bloodborne o la nueva información que ha surgido sobre Metroid Prime en Switch. Al parecer, será algo bastante impactante que sorprenderá a los fans de la saga. ¡Comenzamos! Después de un tiempo sin novedades sobre Xbox, hoy han surgido más detalles sobre el supuesto juego que Hideo Kojima estaría desarrollando para Microsoft. En el último capítulo del podcast de Xbox Era, el insider Nick mencionó que el juego del japonés para esta plataforma se trata de una IP ya existente, pero que no está seguro de si será una IP de Xbox o una IP en general. Además, también aprovechó la oportunidad para aclarar que duda ampliamente de que esa IP sea Silent Hill. Y bueno, hablando de Silent Hill, seguro recordarás que desde hace un tiempo se dice que Kojima también se encuentra trabajando en un título de la famosa serie. Lo más reciente de esto viene directamente del medio Gematsu, quienes han asegurado haber escuchado de una fuente anónima que Kojima Productions fue el estudio elegido por Konami y que además este juego está siendo financiado por Sony. El detalle interesante es que Andy Robinson, de Video Games Chronicle, ha mencionado en Twitter que, a pesar de que no duda de la información de Gematsu, está seguro que Kojima Productions no es el estudio encargado de este nuevo Silent Hill. Como ya se dieron cuenta amigos, nadie se pone de acuerdo, pero lo que sí está claro es que Silent Hill está a nada de regresar junto a nuevas entregas de Metal Gear y Castlevania, tal y como aseguran recientes informes. Y como casi todo en estos días son rumores, aquí te va otro sobre la llegada de Metroid Prime a Switch. Si recuerdas, hace tiempo se mencionó que la colección con los tres primeros juegos estaba ya lista y terminada, a la espera del momento oportuno para ser estrenada. Este rumor fue apoyado por varios insiders respetados, pero parece que la cosa ha cambiado, ya que muchos de estos insiders están comentando que tal vez no lleguen los tres primeros juegos de la serie a Switch, sino únicamente Metroid Prime 1. Ahora bien, lo que realmente le da más fuerza a todo este nuevo planteamiento es que Nate Drake, el mismo que informó sobre la llegada de los juegos de Nintendo 64 a Switch Online mediante una suscripción premium, mencionó hace poco que Nintendo lleva trabajando desde el 2018 en una remasterización, pero solo de Metroid Prime 1, y que este es un proyecto muy ambicioso, tanto que esta nueva versión presentará mejoras muy significativas. Para finalizar, también se ha dicho que este nuevo proyecto llegará en el 2022 y que podría ser presentado en los Game Awards que se llevarán a cabo en diciembre. Oye, si tienes PlayStation 5, seguro que la siguiente noticia te va a interesar. Lo que pasa es que Sony ha confirmado que un nuevo programa llamado Game Trial estará disponible para los usuarios de la consola. Esto les dará la posibilidad de contar con una prueba gratuita de títulos como Death Stranding Director's Cut o Sackboy The Big Adventure. El primero contará con seis horas disponibles para jugar y el segundo contará con cinco. Sin duda, una muy buena forma de acercar dichos juegos a quienes aún tienen dudas de comprarlos. Esperemos que más adelante este programa sea habilitado a todo el catálogo de la compañía. El único inconveniente es que el tiempo empieza a contar desde que canjeas el juego, así que tenlo en cuenta. Y tal como estaba programado, el legendario Masahiro Sakurai ha dado a conocer el último personaje que estará llegando a Super Smash Bros. Ultimate. El luchador elegido es nada más y nada menos que Sora de Kingdom Hearts, el cual arribará al título de lucha el próximo 18 de octubre junto a nueve canciones clásicas de Kingdom Hearts, voces en inglés y japonés, un montón de movimientos en donde se destacan los ataques aéreos, un nuevo escenario, apariencias de Kingdom Hearts 1, 2 y 3, además de cinco espíritus. De igual forma, se ha confirmado que los juegos de la saga como Kingdom Hearts 1.5 más 2.5, Kingdom Hearts 2.8 y Kingdom Hearts 3 estarán llegando al Nintendo Switch mediante el juego en la nube, aunque por ahora no se han dado fechas ni precios. En una noticia rápida, fíjate que Sony ha confirmado que las tiendas de PlayStation 3 y PlayStation Vita dejarán de admitir tarjetas de débito, crédito y PayPal como formas de pago, quedando como única vía añadir fondos mediante las tarjetas de regalo o a través de un PlayStation 4, PlayStation 5 o PC. Sin duda, una noticia no tan agradable, pero por lo menos podrán seguirse comprando todos los juegos de estos clásicos sistemas. Como bien sabes, los juegos de Nintendo 64 están muy cerca de llegar a Switch Online mediante una suscripción Premium. Será a mediados de octubre cuando la gran N dé toda la información sobre precio y fecha. En un inicio, el catálogo de juegos estará conformado por nueve títulos de este sistema y más adelante se incorporarán otras siete obras, entre ellas Banjo-Kazooie. Atención a esto pues hoy ha surgido un rumor por parte del super conocido insider Nick, quien además es propietario de Xbox Era, en donde afirma que Perfect Dark podría llegar al servicio de Nintendo antes de que llegue el 2022. Además de que también ha comentado que todos los juegos de Rare desarrollados para Nintendo 64 terminarán arribando a Switch. De cumplirse sería una gran noticia. Cuéntanos si te emociona jugar una vez más obras como Killer Instinct Gold o Conker's Bad for Day. Además de decir que juegos de esta compañía son tus favoritos. Y aunque ya todo el mundo está harto de escuchar los rumores sobre el Switch Bro, la siguiente noticia podría considerarse como trascendental debido a que no se trata de ningún rumor, sino de un hecho real. Lo que pasa es que el canal Nintendo Prime ha logrado tener un Switch OLED antes del lanzamiento y después de analizar los componentes del DOC, se han dado cuenta que está fabricado con un puerto HDMI 2.0, el cual es requerido para la salida de video en 4K. Además de que el cable HDMI incluido cuenta con las especificaciones para soportar resoluciones 4K a 60 cuadros por segundo. Lógicamente estas especificaciones seguirían necesitando de una consola más poderosa para que se puedan reproducir los juegos con este rendimiento. El detalle es que hace poco se dio a conocer que Nintendo presentó una patente de escalado de imagen por redes neuronales muy parecida al DLSS de Nvidia, en donde se señala la transformación de una imagen de 540 a 1080 o incluso de 720 a 4K. Sin duda, estos detalles dejan muy en claro que Nintendo ya está preparando un nuevo modelo más poderoso. Oye, y rápidamente te diremos que ha surgido un fuerte rumor que apunta a que Bluepoint Games, el último estudio comprado por Sony, ya se encuentra trabajando en algo relacionado a Bloodborne. Colin Moriarty, reportero y editor de PlayStation en IGN, ha comentado en Twitter que el estudio puede estar ahora mismo en un viaje camino a Yarnam. Yarnam es la mítica y peligrosa ciudad principal de Bloodborne, así que estas palabras cuentan con un importante significado. El asunto es que no se sabe si será una remasterización, un remake o la esperadísima segunda parte. Otros rumores indicaron hace un tiempo que el juego llegará a PlayStation 5 con una remasterización muy ambiciosa. Tal vez lo que Colin escuchó esté relacionado con esto. Hasta aquí el capítulo de hoy amigos, no olviden mantenerse sintonizados a Gamebit Now para estar al tanto de lo mejor sobre videojuegos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!